¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva edición de No se metan con Boca, en este caso internacional. Tenemos la suerte de acompañar al equipo único representante argentino en las semifinales de la Libertadores, en esta parada brava que le toca contra Palmeiras en San Pablo. Durante la década del 50 y 60, fueron comunes los amistosos entre estos dos clubes, antes de que empezaran a cruzarse en las competencias organizadas por la Conmebol. En 1969, el 10 de abril para ser más precisos, Boca visitó al Vergao y logró en un amistoso su primer triunfo ante ese rival en este país. El equipo que alineó Alfredo y Stéfano en aquella ocasión fue con Roma en el arco, Zunier, Meléndez, Rogel y Marzolini, Nicolau Ratín y Orlando Melina en la mitad de la cancha, Jorge Koch, Angelito Rojas y el Pocho Pianetti en la delantera. Ganó 2 a 0 el equipo Genese con goles de subguines, Koch y Pianetti en el primer tiempo. A estos 11 jugadores que les acabo de mencionar, los que hemos tenido la suerte de verlos jugar y luego de tratarlos, les tenemos un gran aprecio, un recuerdo grato, una memoria agradecida. No solamente por ese inaugural triunfo ante Palmeiras, tampoco por lo que habían ganado antes ni por lo que consiguieron después, sino fundamentalmente por la entrega que siempre demostraron cada vez que se pusieron la camiseta de Boca, a veces jugando mejor, otras no tanto. Los 11 que van a salir al Allianz este jueves, campo sintético, híbrido, tienen el desafío y la posibilidad también muy grande de quedar en la historia de Boca. porque se los va a recordar seguramente con honores si consiguen la clasificación por duodécima vez a la final de la Copa Libertadores. Y si no la logran, también van a ser reconocidos siempre que muestren esa entrega, esa actitud, esa garra que ha hecho de Boca una de sus banderas permanentes. Nosotros estamos confiados, por eso vinimos acá. Algunas veces nos ha ido bien en Brasil, la mayoría diría yo, y tenemos la esperanza de que vuelva a ocurrir lo mismo este jueves. Como sea, la próxima semana nos volvemos a ver. ¡Gracias!